Doctor en Casa, vamos a hablar de las mordeduras de perro. Las estadísticas dicen que ya este año tenemos casi superadas las cifras de mordedura del año anterior. Fíjese que de acuerdo al sistema de registro de animales mordedores se detallan 17.361 casos entre enero y junio de este año. El año pasado el total de mordeduras detectadas fue de 22.682. Hoy día las regiones que lideran estas estadísticas son la región de Santiago en primer lugar, la región de Valparaíso en segundo lugar y después le sigue Valparaíso y Antofagasta. Hablamos del tema en Doctor en Casa y estamos junto a Erwin Flores. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros doctor, veterinario. Nos acompaña Valeria Castillo, etóloga clínica que nos acompaña también. Ya vamos a explicar lo que es la etología doctora para que quede más claro. Y hoy día nos acompaña también Jorge y Roberto. Jorge gracias por estar con nosotros y Roberto con sus mascotas. Hoy día Cramer, no, Hammer, Cramer, yo le cambié el nombre al tío. Cramer y Zaya, Zaya, perfecto. Fíjate que una de las cosas que llama mucho la atención y el Misalodía tiene una lista de perros, comillas, ¿cómo lo podríamos llamar? Perros potencialmente peligrosos. ¿Qué pasa con eso? Porque es un tema controvertivo, Erwin, el tema de los perros potencialmente peligrosos. Te lo explico porque nosotros trabajamos desde como 20, más de 20 años atrás y nos tocó estar trabajando en las mesas de trabajo distintas porque esto se anduvo peloteando un poco entre los distintos ministerios. Finalmente, después de un triste ataque que hubo de unos animalitos, donde hubo un resultado de gente que falleció lamentablemente por producto de este ataque en Peñaflor, una mamá con una hija que casualmente estudiaba medicina veterinaria, fue que se dio urgencia finalmente para que esto pasara al Ministerio del Interior. Seguimos trabajando en eso, hicimos un proyecto de ley y siempre defendimos de que no se discriminara a los animales por raza porque no tiene ningún respaldo técnico. Los etólogos y los médicos veterinarios y la gente en general sabe de que la crianza es mucho más importante, la educación, la socialización es mucho más importante que la raza en sí. Y lo peor de esto es que en los países más desarrollados vienen de vuelta ya, es decir, lo probaron y como te comentaba antes, no hubo ni una baja en un índice porcentual de mordida o mordeura en esos países, por lo tanto, se viene de vuelta y acá lo pusieron. Lo que nos complica más es que estos animalitos, sobre todo para una sociedad como la chilena, terminan siendo abandonados y ya partieron abandonados, ya partieron abandonados de rottweilers, pitbulls, sobre todo de estas razas que son más estigmatizadas. Ahora, desde el punto de vista de la tenencia responsable, y nosotros hablamos, bueno, lamentable que exista esta categoría de animales potencialmente peligroso, cuando cualquier animal, desde el punto de vista emocional, podría ser conducido, desde su educación, podría ser conducido a ser un animal potencialmente peligroso. Cuéntanos un poquito, ¿qué es la etología? Para que las personas también entiendan el concepto. La etología, en un modo muy general, tiene que ver con el tema del estudio del comportamiento en animales, puede ser cualquiera. Ahora, cuando es la etología clínica, nos estamos refiriendo a médicos veterinarios, ya, que se dedican al tema conductual y pueden dar un pronóstico, un diagnóstico, un tratamiento, una terapia adecuada para ese paciente en particular. ¿Por qué muerde un perro? Las causas pueden ser muy variadas, puede ser desde el miedo, ya, puede ser porque ya venga con alguna tendencia genéticamente, ya, sabemos que las madres cuando vienen un poco estresadas en el parto, pueden alterar también el cerebro de esos cachorritos, y cuando nacen ya vienen con cierta predisposición. Esa es una causa también. Pero la mayoría de las veces es por miedo y malos manejos. Miedo y malos manejos. Se habla también mucho del tema del territorio, que los perros son muy territoriales. A mí pasó el caso especial, yo tengo Golden, pero me pasó con una persona conocida que tiene chihuahua. Y el chihuahua es muy defensor, no sé si para las razas chicas, ustedes me explican ahí, pero el chihuahua es muy defensor de su terreno y tiende a sacar su mandíbula y tratar de morder. ¿Es por eso? ¿Por qué se produce en esa figura, por ejemplo? Es que depende. A veces hay perros que pueden tener ciertas protecciones de recursos, en este caso sería el territorio. El territorio. Claro, y uno tiene que ir evaluando, porque cada perro es muy distinto. Lamentablemente a todos se les categoriza como perros dominantes o perros territoriales, y obvian todo lo que puede ser el estudio de la conducta, que lleva años ejerciéndose. Acá hay otro tema que puede agregar también, que tiene que ver con el perfil del dueño, que Vale lo sabe muy bien, por eso aquí tenemos dueños, para que nos cuente un poco realmente su experiencia en eso. El perfil de la persona que tiene cierto tipo de perros tiende a veces a humanizar, o la palabra más técnica que es antropomorfizar al animal, que no lo condena, pero lo hacen por cariño, por distintas razones. Pero la verdad es que allí siempre uno tiene que manejar este concepto. Todos somos familia, familia interespecie, pero dentro de esto, respetar la especie de este miembro familiar. O sea, él sigue siendo perro, no es mi hijo, por más de que uno le diga hijo por cariño. Entonces, allí algunas veces el perfil de estas personas los humaniza demasiado, y estos perritos terminan con ansiedad, verdad, y muy estresados, apropiándose, andan en brazos la mayoría de las veces, apropiándose de su amo, y tienden a ser perritos que muerden bastante. Por lo mismo. Igual tiene que ver con el tema de la socialización, y respetar en el fondo lo que necesita el perro como especie aparte. O sea, la gente cree que poniéndole simplemente ropa o yándolos al veterinario basta, ellos tienen necesidades mentales, y ahí es donde vienen los perros. Fíjate, asociamos algo que es increíble, que me gustaría que conversáramos, pero cuando ve un Golden, por cierto, cuando uno ve una raza Golden, ve la raza Golden y uno dice, estos perros no mueren, mueren la cola, se ponen felices cuando uno los ve y todo el cuento. Cuando uno ve estos perros, ¿no es cierto?, a diferencia de lo que podría haber un pitbull, por ejemplo, la gente podría decir, no, cuidado que te va a morder. Una persona cerca, un niño cerca, la mamá dice, no, te preocupes, esos perros son mansitos. ¿Ese concepto es errado? ¿Tenemos un concepto errado? ¿Debiésemos tener alguna precaución? Absolutamente, o sea, obviamente hay algunas señales que yo creo que sería bueno que nos puedas contar sobre eso, pero hay más de un motivo para saber sobre esto. O sea, los Golden pueden morder. Todo perro que se vea vulnerado un poco podría llegar a morder porque es una forma de comunicación también, tiene distintos grados, obviamente, dependiendo del daño que lo quieren hacer. Pero el perro en realidad tiene que ver, como decíamos antes, principalmente con lo que nos decía la Vale, que tiene que ver principalmente con la socialización, la educación. ¿Cuánto ha tenido ese perro de compartir con niños, de compartir con familia de seres humanos, de compartir con otros perros también? Entonces, por ahí sería bueno advertir el tema de las señales de calma, tal vez vale. Fíjate que vamos a ir avanzando, pero me gustaría también que nos contaran ustedes como dueños, propietarios de estos perros tan bonitos que tenemos hoy día. Cuéntanos un poquito, Jorge, ¿cuál es tu experiencia con tu carro? Bueno, cuando decidí comprar a Hammer, claro, principalmente porque yo tengo hijos, me gustan los perros familiares. Y la verdad es que estuve leyendo, aprendiendo y este fue el perro que me gustó y ha sido tal cual. O sea, es súper cariñoso, muy de piel y la verdad es que no, mayores problemas, digamos, no tenía. O sea, es como lo que señalabas tú, o sea, es decir, uno está predispuesto a hacerle cariño a estos perros y no tiene esa como rechazo a ver si ve otro perro, o sea, esta raza potencialmente peligrosa. Pero además es un perro que se utiliza mucho, por ejemplo, en canoterapia. Es un perro que se utiliza mucho, ¿no es cierto?, como terapia para niños, por ejemplo, con trastorno espectro autista. Entonces, se vincula mucho a los niños. En general con intervenciones asistidas con animales para terapia, como nombras tú, y también para vocación. Hay hartas cosas que se hacen con los puertos. Tú, Valeria, hablabas de que tú estás tratando a Zaya. ¿Por qué estás tratando a Zaya? Zaya viene con un trastorno del desarrollo, ya estamos hablando ya de problemas a niveles mentales, en donde tiene un trastorno que se llama hiperactividad e hipersensibilidad. Hiperactividad, hipersensibilidad. Hipersensibilidad. Es un trastorno que conlleva perros muy ansiosos, no tienen inhibición de mordida. Entonces, ahí eventualmente, si no trabajamos eso, podría ser un perro potencialmente peligroso, a pesar de que es una perra de raza. Correcto. Ese es uno de los cabos sueltos que hay en la ley, justamente. Y en el caso de ella, tenemos que entrar a utilizar psicofármacos, por ejemplo, para poder gestionarla. Porque es un perro que no entiende. Cuando tienen la actividad motora así, full, no hay forma de poder gestionarla sin un poco, claro, con un tema de ayuda. Oye, Roberto, y esto en el día a día, me imagino que esto se traducía en qué? En desorden en la casa, en que se movió de un lado para otro. ¿Cuál es la expresión del día a día de esto? Básicamente son perros que les cuesta dormir. ¿Les cuesta dormir? Sí, tienen una ansiedad que no paran nunca, nunca. O sea, están todo el rato tratando de llamar la atención, muerden, 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 rompen cosas. A veces tienen problemas de eliminación inadecuada, o sea, se hacen pipí en diferentes sitios. Les cuesta aprender nuevas señales de calma o leer a otros perros. O sea, es un tema que se va encrechendo. Y el problema de esto es que si no lo frenamos antes de, en el fondo, cuando ya son cachorritos, podemos incluso empeorar. Cuando son perros ya de talla grande, incluso pueden volverse agresivos. Hiperagresividad secundaria se llama eso. Pregunta, para las personas que hoy están viendo el programa, que tienen un perro, ¿no es cierto? Y este perro tiende a morder a la gente, morder a los niños. No tiene un comportamiento adecuado. Nos gustaría que ustedes pudieran dar algunos tips, si podemos dar algunos tips básicos de cómo ayudar a esa familia hoy día con sus mascotas. Y cuándo es necesario entonces ya acudir a un veterinario para que dé ayuda profesional. Sí, mira, es difícil dar tips en general en conducta porque cada perro responde muy distinto a cada estímulo. Es muy difícil. Pero a modo general, básicamente, que la gente se instruya en temas del lenguaje corporal del perro. Por ejemplo, si el perro se siente con miedo, empieza a lamer sus belfos, o sea, los labios. O sea, empieza a mirar de forma evitativa, o se corre, o esconde la cola. Esconde la cola. Por ejemplo, son signos que uno puede leer y decir, ya, este perro tiene miedo, me voy a acercar de forma mucho más cautelosa, por ejemplo. Pero no siempre es así. Hay perros que no avisan. ¿Te fijas entonces? Sí, sí. Es muy importante lo que acabas de decir porque hay algunas cosas que son muy evidentes. Ponte tú, que escondes la cola, que tienen las orejas para atrás, ¿verdad? O que el perro te frunza los... Y muestra el caro. Claro, los labios. Eso, obviamente, tal vez no necesita el tip, uno se da cuenta inmediatamente. Pero esto, ponte tú, de la merce. ¿De la merce? Claro, la merce. O simplemente, ponte tú, el perro no se siente bien y mira hacia otro lado. Son cosas que uno diría, el perro está aburrido. Claro. Se llaman señales de calma o señales de ajuste, de apaciguamiento. Y que son típicas de que un entrenador, un etólogo, ¿verdad? Certificado a ambos, pueden reconocer. Y la gente tiene que aprender porque uno siempre ve realmente en las redes sociales, donde uno sube videos, donde sale, mira qué lindo el niñito con el perro, y mira cómo lo agarra y el perro hace... Y mira y no le hace nada. Y el perro está dando señales de calma, pero todo el rato, y uno le dice en qué momento lo muerde, y tuvo suerte que no lo mordió. Y en otros casos, ha pasado que vemos de que efectivamente termina esto en una mordida. Entonces, ¿quién es el responsable allí? Siempre en la mordida de los animales que somos nosotros. Es súper importante entender eso y saber que de lo que decías delante, que de la mordida, la incidencia mayor de mordedura está en los mestizos. No es porque los mestizos sean malos, hay un tema de cantidad también, pero es porque la mayor parte de la gente no es responsable con sus animales, ni con las vacunas, ni con sus antiparasitarios, menos por desconocimiento en la educación y en cómo socializar a su animal. Tomando esa línea que estás desarrollando, Erwin, entonces, ¿cómo podemos prevenir? ¿Cuáles son las indicaciones que ustedes como especialistas le podrían dar a las personas que hayan en el programa en el tema de la prevención, dado que las cifras han escalado de forma bastante importante? Creo que serían dos cosas. Una, sobre todo, el poder leer algunas cosas como la que decías tú. La prevención siempre va por ahí. Desde el momento en que yo voy a adquirir una mascota, saber si realmente a toda mi familia le gustaría tener una mascota, que lo primero es discutirlo en familia, asesorarme por alguien que conozca bien esto, para ver si es un perro de raza, si lo voy a adoptar por compra o por regalo, o porque fue rescatado de la manera que sea, de que haya allí un estudio y una evaluación de ese animal para ver si encaja con la dinámica de esta familia. Desde allí deberíamos partir. Luego para adelante ya viene todo lo que nos habla de la socialización, todo eso es preventivo. Pero creo que es súper importante hablar de dos cosas ahora también. Una, cuáles son las señales directamente, y después de eso, qué pasa si es que nos encontramos con un perro en la calle que tal vez es mordedor. ¿Qué pasa si nos encontramos a la calle con un perro que es mordedor? En general, los perros son súper fáciles de leer, entre comillas. O sea, el tema, como yo les mencionaba, el tema del alunamio de Belfort. Pero, por ejemplo, exacto, pero esos son fáciles de detectar. Pero cuando es un perro que está gruñendo o que muestra señales medias amivalentes, es un poco más peligroso. Lo que se supone que debiese hacer, porque en realidad no hay un absolutismo en temas biológicos, es que la gente trate de mantener la calma y acercarse de forma sumamente suave a los perros. Nunca enfrentándolos con la mirada, o sea, ojalá agachándose de costado, mostrando las manos. No tener contacto visual. Sí, contacto visual. Agacharse para estar más o menos a la altura. Agacharse. Mostrar las manos para que el perro sepa que no estás ocultando nada y ser muy paciente. Eso cuando quieren hacer, por ejemplo, rescate o captura de perro en la calle, hacerlo de esa manera. Ojalá siempre con un bozal y ojalá netamente como preventivo. Eso es una distancia prudente, ¿no? Porque cuando uno se va a agachar, obviamente es una distancia prudente para que él no te vea como amenazante. Eso es para el rescate. Pero estoy pensando, ¿no es cierto?, en las personas y en las estadísticas que son personas de distintas regiones. No sé, imagínate papá, mamá, con un niñito y de repente ven un perro ahí en la plaza, ¿no es cierto? ¿Qué hago frente a una situación donde veo que esto puede ser intimidante, que el perro está mostrando alguna actitud un poquito o que de repente tú vas caminando y te siguen tres, cuatro perros atrás y te van siguiendo y tú dices, pucha, ¿cómo me alejo? Yo hago un aporte no especializado, lo único que puedo decir es no correr. Ya, ya, eso es un tiempo importante. No correr. Porque el perro tiende a perseguir porque es un animal que finalmente es depredador. Es un lodo, va a la casa. Para que recordemos un lodo, ¿cierto? Entonces por eso es que persiguen los autos también. Y sinceramente genera un vicio con eso. Y un lodo, entonces, inmediatamente se activa, ¿verdad? Y el perro te va a perseguir y eso va a activar algunas cosas que... Entonces, no correr primero, mantener la calma. Dicen que los perros te huelen, dicen que huelen el miedo. ¿Mito, verdad, realidad? Hay estudios que arrojan que sí, que pueden sentir... Hay discusión. Pero hay discusión todavía, son estudios recientes, el año pasado. Justamente tiene que ver con etólogos que hicieron el aporte porque está bien de que los perros tienen muy desarrollado el tema de los receptores alfáticos. De hecho, nosotros tenemos 5 millones y ellos tienen 200 millones de receptores alfativos. Claro. Imagínate la diferencia. O sea, ellos se hacen una imagen por el olfato. Claro, de la persona. O sea, una imagen de lo que está más allá, de lo que sea. Pero hacen una imagen por el olfato. Entonces llega hasta el cerebro y se interpreta así. Pero lo que más hacen es lo que dice la Vale. O sea, finalmente son unos expertos lectores del lenguaje no verbal. Entonces saben si tienes miedo por cómo estás tú. Por el lío verbal, por la postura. Sí, y la postura del miedo es bastante parecida a la postura que tiene un gallo que está agazapado también para hacer daño. Ah, claro. Que es como esconderte. Sí, claro. Como... O sea, camino relajado. Sí. Y justamente en niños también, cuando es un niño el que se está viendo enfrentado, se les dice que tomen la señal del árbol. ¿Cuál es la señal del árbol? Tener las manitos al lado y así con los puños cerraditos y mirando hacia abajo y en el fondo no moverse. O lo otro, agacharse como huevito y taparse la cara. Así. Porque, por último, si el perro llega a morder, no le va a pescar la cara. Eso han tratado de ataque inminente ya, ¿no? Eso es frente a un ataque inminente. Ya, cuando no hay escapatoria. Uso de bozal. Porque me ha tocado, no sé si uno sale hoy día, y a lo mejor le ha tocado a ustedes también, Jorge, el resto le ha tocado ver algunos perritos con bozal. Incluso razas muy pequeñas. ¿Indicación del uso del bozal? La ley lo pide hoy para las razas potencialmente peligrosas discriminadas por razas con las que ya dijimos claramente que no estamos de acuerdo, ¿cierto? Dijimos que la incidencia mayor es de perros mestizos. De hecho, aparecen allí, que te lo comenté también antes. El bulmastiff, por ejemplo, que yo lo quiero particularmente porque yo tengo un bulmastiff, es un perro que incluso se usa en terapia en otros lados, que tiene el instinto de mordida inhibido por selección. Y ante eso, el bulmastiff aparece con una mordida en los últimos 20 años. Ah, mira. Y lo metieron en la lista. Y si lo comparamos con otra raza que no voy a nombrar porque tampoco es culpa de esa raza, que tienen muchas más mordidas, no están. Entonces dicen que es por tipo, pero hay otros con el mismo tipo que tampoco están. Entonces ahí se nota la falta de asesoría. Y en esto yo quiero decirlo hoy bien rápido. Sí, sí, sí. Accidante. De verdad que es impresentable que la mayoría de las leyes en Chile, incluyendo esta, donde no podemos ir diciendo, oye, vamos echando a perder en el camino para después arreglar, porque no es como el Transantiago, que se trata de máquinas y de personas que llegan tarde al trabajo, sino que se trata del bienestar animal, del que nosotros somos parte. Dentro del concepto de una salud, la salud de nosotros está íntimamente ligada con la de ellos. Entonces, ni la esterilización temprana, ni estigmatizar a las razas como peligrosas, es un acierto. ¿Y por qué? Porque nos fuimos consultados los médicos veterinarios, sobre todo los etólogos, en este caso, para desarrollar la ley. ¿Cuánto falta educar todavía a los dueños de mascotas? ¿No es cierto? ¿Cuánto falta educarnos en este tremendo mundo que es el mundo veterinario, el mundo de las mascotas? Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros. No me quiero despedir del programa antes de hablar de MeVEMA. Sí. MeVEMA, Asociación de Médicos Veterinarios de Maipú. Así es. Un tremendo equipo, porque son muchísimos vídeos los que están en el momento ahí. Un saludo a todos nuestros colegas, ¿verdad? Porque por ahí van a estar atentos para vernos. Muchísimo. Y nosotros dispuestos a ayudar en lo que necesiten, porque tenemos la gracia de tener... Cubrimos todas las áreas. Así que cuando nos necesiten, nosotros estamos acá. Buenísimo. Muchas gracias a Herbis por estar hoy con nosotros. Gracias a usted por invitarnos. Muchas gracias, Vale, por acompañarnos. Y a Jorge y Roberto, muchísimas gracias a ustedes por estar hoy día con nosotros y ser también ejemplo de buenos dueños y responsables, dueños de mascotas tan bonitas que nos trajeron la vida a sus perros. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos adelante con Doctor en Casa. Entonces, siempre a tener muchísimo cuidado y edúquese usted en estas materias, en las materias de la tenencia responsable de mascotas. Hacemos la pausa y estamos junto a ustedes en Doctor en Casa. Gracias. Gracias.